¡Mis Filipinas! ¡Emanuel Vera! Muy bien, y a continuación vamos a continuar conociendo al top 12 en este importante certamen de belleza. ¿Seguimos entonces? Momento de conocer. ¡Miss Colombia! ¡María Alejandra Bengochea! ¡Intra al top 12 también! ¡Mis Panamá! ¡Ana Lucía Tejera! La próxima del top 12 esta noche es... Miss Puerto Rico, Auda Paola López. La próxima del top 12 es... Miss Brasil, Bruno Zanardo. Muy bien, continuamos conociendo al top 12. La próxima finalista es... Miss Haití, Windy Lundie. Continuamos, la próxima es... Miss Venezuela, Andrea Romero. Y seguimos, también es finalista. Miss Portugal, Teresa Agonia. Atención, porque la próxima finalista y se una a este grupo... Miss Chile, Paula Enríquez. Miss Chile, Paula Enríquez. La próxima finalista que se une a este grupo, atención, ella es... Miss Bolivia, Carolina Fernández. Por último, invitamos a... Miss República Dominicana, Caribel Pérez. Puedes elegir un sobre. Puede elegir un sobre. Jenny Baca pregunta la vida nos ha dado muchas personas una segunda oportunidad República Dominicana por si acaso nos ayuda para la traducción nos ha dado, muchísimas gracias República Dominicana la vida, le consulto nuevamente la vida nos ha dado a muchas personas una segunda oportunidad luego de la pandemia que haces ahora diferente en tu vida que no hacías antes life after the pandemic has given us a second chance what do you do now and why I stand before you here today receiving my second chance the pandemic rendered me jobless and hopeless but through faith and perseverance I rose again la pandemia me ha dejado sin trabajo sin recursos pero con la buena fe de Dios estoy aquí fuerte but I realized that many Filipinos countless Filipinos did not have the same opportunity as I did he realizado que muchos Filipinos bastante no he tenido la oportunidad como yo throughout the pandemic I had the privilege of volunteering raising funds and serving the less fortunate in my country la pandemia me ha dado la oportunidad de trabajar con personas con bajos recursos organizaciones fines sin lucros I witnessed their situation and I realized that I will never be the same and now because of the pandemic I choose to see people through the lens of empathy to give them kindness and to act in genuine selfless love and to live a life that serves a purpose that is bigger than myself and is in service of my fellow men y finalmente me ha dado propósito para mi vida para servirle a aquellos que son más necesitados muchísimas gracias mis Filipinas gracias República Dominicana si su pregunta gracias seguimos conociéndolas esta noche gracias